La emoción, mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Dejame la vida! Muy buenas noches, queridos jugadores, y bienvenidos a nuestra Noche Millonaria del día de hoy, sábado 7 de octubre del año 2023. El reloj marca las 9 en punto de la noche y te saluda Charlyn Walter con la agradable compañía de Madeline Escobar. Buenas noches, Charlyn. Y hoy en Noche Millonaria agradecemos la compañía de nuestro auditor y notario quienes están para dar fe y legalidad a nuestros juegos. Y antes de comenzar la diversión con premiados, quiero comentarte, jugador, que Loto sigue cambiando vidas con alegría en esta ocasión, apoyando a Marvin Díaz hasta el municipio de Gracias Lempida. Veamos más de su historia. El caso de Marvin Díaz motivó al equipo de voluntarios del programa Loto Cambiando Vidas con alegría, su discapacidad fue provocada por un accidente laboral mientras hacía reparaciones en el techo de una vivienda. Al desprenderse las láminas, Marvin cayó fracturándose una de sus piernas, por lo que ahora necesita apoyarse para poder dar algunos pasos. Es algo magnífico porque siempre vemos personas que necesitamos y que no hay no hay disposibilidad para algo y si ellos lo están haciendo entonces tenemos que apoyarlo porque es la única manera que podemos recibir esa ayuda. Y ahora pues después de dos años de espera, ahora obtengo también el bastón para poder caminar bien. La discapacidad de Marvin no le permite trabajar, por lo que vive de los pocos recursos que recibe como donación en las calles de la antañona ciudad de Gracias en el departamento de Lempida. La donación de Loto permitirá que Marvin pueda volver a trabajar y con ello mejorar su calidad de vida. La familia Loto sigue regalando sonrisas. Ahora sí, damos inicios a la diversión con premiados. Espero que tengas tu boleto en mano porque se viene tu primer número ganador y tu primer dígito. ¡Suerte! Porque este es el 8, segundo dígito. 1, primer número favorecido es el 81 con su catrachada SOPE. Segundo número ganador, tu primer dígito. 4, segundo dígito. Atentos, porque este es el 6. Segundo número ganador es el 46 con su catrachada Katrin. Con gusto, repito, tus dos números favorecidos para premiados son posición 1, 81. Posición 2, 46. Continuamos pegando y ganando con pegatres. Espero que tengas tu boleto en mano. Se vienen tus tres números ganadores en esta hermosa noche. Viene tu primer número favorecido. Atentos, porque este es el 96. Segundo número favorecido, 81. Tercer y decisivo número ganador, 70. Con mucho gusto, repito, tus tres números ganadores son 96, 81 y 70. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad. Querido jugador, nuestras esferas están ordenadas del 0 al 9. Vamos a iniciar incorporando nuestras esferas al juego. Pero antes, querido jugador, te tenemos gratas noticias. Y es que este 14 de octubre te traemos a nuestro embajador de marca, Jorge Pernía. Vamos a tener muchas sorpresas para cada uno de ustedes a partir de las 4 de octubre en la Gran Central. Jorge Pernía. Atentos, se viene tu primer dígito y este es el 6. Segundo dígito, 5. Número favorecido para diaria es el 65 con su símbolo de sueños, pintura. Pero si estás esperando la esfera ganadora de Multi-X, te dejo junto a Madeline Escobar. Muchas gracias, Adeline. Así es. Es momento de saber, querido jugador, cómo vas a multiplicar tu dinero si eres un afortunado ganador en diaria. Atento, porque se va a favorecir en su jugada de Multi-X. Es muchísima suerte. Y esta es 2X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 2 en diaria. Pero si eres jugador para Mazuna, es momento de conocer cuál es ese esperado número ganador en su jugada de Mazuna en esta noche millonaria. Y este es el 2. Los números ganadores en diaria es el 65 con su símbolo de sueños, pintura. Para Multi-X, 2X. Y para Mazuna, 65. Más 2. Muchísimas felicidades. Llegó el momento que todos esperamos en esta linda noche. Y vamos a saber quién se llevará esos 13 millones de lempiras con su jugada doble. Espero tengan ese boleto naranja en mano, porque vamos a conocer su primer número ganador en nuestro loto superpremio. Y este es el 12. Segundo número afortunado ganador. Atento, porque este es el 0-1. Tercer número ganador. Recuerda que si acertas tres números, tienes tres sus gargates. Atento, porque este es el 0-7. Cuarto número ganador de nuestro loto superpremio es... Muchísima suerte. El 18. Quinto número ganador y más cerca de saber si tú eres el próximo millonario de Honduras. Espero tengas ese boleto en mano. Y tengas estos cinco números, porque este es el 31. Sexto y decisivo número ganador de nuestro loto superpremio es... El 29. Los números ganadores de nuestro loto superpremio son... 12, 0-1, 0-7, 18, 31 y 29. Muchas felicidades. Espero tengamos un próximo millonario en Honduras. Y los esperamos este sábado 14 de octubre con nuestro embajador de marca, Gregorio Pernia, en San Pedro Sula, en la Gran Central Metropolitana. A jugar, se ha dicho con loto, donde quiera que estés.